¿Qué pasa con los cambios de la economía y la esfera pública? ¿Qué pasa con los cambios de la economía y la esfera pública? ¿Qué pasa con los cambios de la economía y la esfera pública? Que de entre todos los recuerdos pervivan las experiencias que nos hicieron más sensibles, más solidarios, más humanos. Que nunca olvidemos que la UNAM no se detuvo y se mostró siempre como la Universidad de la Nación. Además de ser un logro indiscutible de nuestra universidad, significa el cumplimiento de un deber de la Universidad de la Nación con los y las mexicanas. Constituye también un valioso legado para las generaciones que vendrán y que con toda seguridad tendrán que afrontar la desgracia de otras epidemias. Las y los universitarios debemos ser capaces de contribuir para que una tragedia de esa magnitud como la que vivimos no vuelva a repetirse jamás. Tenemos los conocimientos, los saberes, la voluntad y la vocación y la autoridad moral para hacerlo. Y es momento de redoblar y acelerar la marcha en todo su potencial de humanidad y en toda su capacidad de seguir construyendo proyectos de vida, proyectos de país. Esto se desprende de esos 15 textos que hoy deben alimentar también nuestra vocación universitaria. Las propuestas ofrecidas en esta obra son mucho más que un ejercicio académico sobre la COVID. Constituyen la base de una agenda nacional en los temas sociales, económicos, culturales y afortunadamente hasta el medio ambiente. Solo una universidad como la nuestra puede hacer un esfuerzo de esta magnitud gracias a su carácter plural, laico y autónomo, que garantiza la libertad de pensamiento y la libre expresión en un marco de respeto. Cuando uno hace la revisión de esta transversal de los volúmenes y en especial del tomo 15, pues el panorama es el de un reto enorme, desolador por la incertidumbre, en realidad daría paso a poco optimismo en sentido de la gran cantidad de cambios necesarios. Yo diría que es inclusive apabullante en ese sentido, pero creo que también permite moverse de este panorama complejo a buscar mensajes de manera de lo complejo, como podría decir uno, a lo más simple, que lleven a apuntar a algo, a necesidad de idear un nuevo contrato social y de definir acciones con puntería en la agenda pública hacia adelante. Creo que el tamaño, el reto es enorme, pero posible.